Ante el monumento que le inmortaliza como Madre Ceiba, a concepción artística del escultor Alberto Lescai, inició el homenaje del pueblo santiaguero a Mariana Grajales, madre de la patria, en el aniversario 129 de su deceso. En la emplanada del cementerio patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, donde descansan los restos mortales de la mujer que enseñó a los cubanos el amor por la independencia, José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido, Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora en la provincia y una representación de la Federación de Mujeres Cubanas, patentizaron su lealtad e intransigencia revolucionaria. El legado de Mariana Grajales, madre de los maceos, y su vigencia en la mujer cubana de estos tiempos, se refleja hoy más que nunca en nuestro proceso de elecciones de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, a través de la alta representación de féminas nominadas, esas que representan a su pueblo con hidalguía, firmeza y entrega sin límites para alcanzar la victoria. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.